Con su permiso, señora presidenta. De igual forma coincido con el diputado Aldana. Esto yo no veo el motivo, el por qué no conformar la comisión, si bien es cierto que es el tema de justicia, pero también sabemos que hay gente, no estamos hablando por el caso de si es culpable o no es culpable. Estamos viendo el tema de la edad, que es lo primordial. Y si nos remontamos algunos cuatro años, cuando el propio presidente de la República en su momento pidió que se le vigilara y checara lo de la líder sindical de educación y que no lo hizo por el tema de justicia ni estaba revisando si era culpable o no culpable. Por la edad solamente que ya tenía y por las condiciones que tenía de salud y por el tema de derechos humanos, ahí el propio presidente de la República determinó que no era justicia lo que se le estaba dando a la profesora Elba. Hoy sí puedo decir que en el caso del ingeniero Mario Villanueva, la edad, sus condiciones de salud implica precisamente no que nosotros vayamos a determinar si es responsable o no es responsable, sí darle el acompañamiento, como bien lo dice el propio diputado Aldana, darle un acompañamiento para darle seguimiento y ver que su situación no sea tan desfavorable como se ha venido dando. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.